a que se dé mantenimiento y se hagan los arreglos necesarios del paso lateral de AMBATO. Interviene el asambleísta Ramiro Vela. Cuando aparentemente no estamos de acuerdo con algo, desconocemos y etiquetamos a un compañero asambleísta a la misma provincia para hacerle quedar mal, aparentemente, es un juego sucio, pero bueno, sabíamos a lo que nos metíamos en esta asamblea. Quiero por favor que a través de Secretaría se autorice presentar las imágenes que he pasado, señor presidente, la obra se está trabajando. Personalmente estuve la semana anterior ahí con el ministro Luque y como no se alcanzaba solamente por el EMTOP, el municipio de AMBATO, que es parte de otra bancada o parte de otra agrupación política, y la prefectura en conjunto están trabajando, la obra tiene un avance del 15% y aquí están las imágenes. Pido por favor, señor presidente, que se permita que se presenten las imágenes que acabo de enviar por Secretaría. Gracias. El asambleísta Ramiro Vela dijo que la obra se realiza e incluso estuvo presente el ministro de Transporte y Obras Públicas y la obra tiene un avance del 15% y en este momento se exponen las imágenes solicitadas. Resguardo y cuidado porque la maquinaria está trabajando. Siga, señor secretario, por favor. Maquinaria trabajando. El video que presentaron hace un rato es de hace 15 días. Yo no esperé pedir un exhorto. Fui con ese video y pedí a las autoridades trabajar. Ahí está municipio, gobierno provincial y EMTOP trabajando. Siguiente imagen, por favor. Maquinaria. Ya no hay el hueco. Ahí está la maquinaria trabajando. Siguiente foto, por favor. Maquinaria. Siguiente foto, por favor. Gracias. La siguiente foto. Le envío una más. Bueno, tenemos una foto más enviada, por favor. Donde el prefecto de Tunguragua, prefecto perteneciente a Pachacuti, reconoce que está trabajando en conjunto. Y una foto adicional, donde también la alcaldesa de Ambato, también de Pachacuti, reconoce el trabajo conjunto. Por eso me abstuve de la votación. Porque no puedo exhortar a algo que ya están trabajando. Tenemos que ser lógicos asambleístas, no politiqueros. Tenemos que ser claros y reales. Y no lanzar cualquier cosa en redes y aprovecharse páginas troll amigas para que ataquen a los compañeros asambleístas. Eso no es política. Eso es politiquería y para eso no vine. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros.